eso mierda mira acá estamos desde hace mucho tiempo que no jugamos el atómico que tiene muchas cosas pero hay que hacer entonces lo que vamos a hacer ahora es se ha hecho no hay que ver cómo llega la zona de prueba hemos mejorado el sap y algún azar hay que ver nomás acá cómo entramos como aquí el mapa, ¿tarda un poco en carga? ah, ya estoy no hay que pescar ah, perfecto acá hay un tema, me saca como la postura donde estoy aquí hay que ver sí no hay dos cosas que es probable que haya que cumplir y 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 ¿Quién está mirando? 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 ¿Quién me atacó? ¿Quién está mirando? 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 Ah, que no me cae Hasta ahora si me puede agullar unión No, después vamos a... darle. Nos vemos peladito. ¿Puedo ver el mapa? La manada, chato. Ya está ahí. Ya llegué. Acá. No, por acá no. Más andes nos vamos a tirar, si yo. No, no, mira. Erro. Perro Oye, no, tenía una hueá Abajo, pelado Abajo, mi pelado Abajo, mi pelado Uy, lo sabía Llegó mucho tiempo, cacho Mira Vamos a atacar Bueno, por ahí Ahí me va a indicar cualquier cosa Creo que faltaba Perro Bueno Todo esto lo exploro Uh ¿Esto no? No Ya me voy, chau Déjenme tranquilo, pelado Este juego se está reformando mucho en exploración Pero es así Y acá quiero ver Ahí está el agua Zona de atrás, que ahora entramos Ahora sí, pelado Buena esta canción Pero Kobe Ray Así que, Zun Y tanto ha bajado Es un poco largo este ascensor Anda, ¿qué es esto? Otra zona de pruebas Por aquí habrá planos militares Eso pensaba Oye, concepto parlancín ¿Cómo es que tienes tanta información sobre planos militares en supuestos laboratorios civiles? ¿Por qué no iba a tenerla? Soy un dispositivo creado en circunstancias extremas para situaciones extremas Ya, para un agente de operaciones especiales Comprendes esto de sobra, camarada mayor Selecciona el procedimiento deseado Veamos 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 En verdad, vamos a esto Para ver cuánto tenemos 73 Aparte, la carga hace daño a un enemigo cercano Ya está Una más tarde Ya Ah bueno No, prefiero eso Vamos a esperar Nosotros entramos por acá Vamos por acá Vamos por acá Oye, tiene como un skin distinto Vesme todo, pelado ¿Qué es? Nada más Nada más Vamos por acá Por acá Vamos por acá ¡Vamos! Eh, me faltó El acelado ¡Ah! ¡Ah! 2 ¡Adiós! Voy a meter ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Eh, oh! Las pruebas sísmicas son necesarias para evaluar la resistencia Tanto de los materiales de construcción como de las edificaciones en caso de terremoto Aquí se realizan pruebas por medio de una plataforma vibratoria especial Que imita las ondas sísmicas del suelo soviético Sus resultados garantizarán que los ciudadanos soviéticos estén a salvo en los edificios diseñados en la instalación 3826 Y acá hay un mecanismo distinto de todo Esto es lo más probable que tenga que estar acá Ah, puedo cambiar Uh, una bomba buena ¿Dónde tengo que ir? No puedo usarlo, ¿cómo la puedo usar? No puedo usarlo, ¿cómo la puedo usar? No puedo usarlo No se puede encaramar de muchas formas por acá No puedo usarlo No puedo usarlo Perfecto. Hay que escuchar. Eso. Me encanta. Acá nos dan un plano. ¡Oh, mierda! Me encanta. Ahora hay que pillarnos. Vamos primero por aquí. Bien. Vamos a darle que haya otro plano. No, me equivoco. Dale, claro. Mucho crafteo. Mucho crafteo. Puta la wey. Solo denme muchos ítems. Muchos ítems. No. Oye, está lleno de sangre. No. 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 No, no te vives. No. No, no te huigues. Ah, no, se me rompió el juego. Ya, yo vengo de... Por acá no. Hay muchas cosas acá. De alguna forma se tiene que entrar. No. No veo ningún lado para poder entrar. Igual que es la zona de prueba 1. No. Bueno, la otra opción es... Espero que se pueda entrar por acá. Es cosa que no veo, ¿no? No. 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 Nada por acá. No. 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 será? No tengo idea. Así que esto lo averiguaremos explorando. Ahora sí. Bien. Mira. Estamos usando mucho esta arma, así que vamos a tuñar. Esto. Y podemos mejorar. Falta un poco. Le damos otra como gordito. Falta de tuñar. Esta está tuñada al máximo. Ahora la podemos integrar. Ok. Tenemos tantas cosas, en verdad. Espera. Que obviamente vamos a encontrar. Vamos. Guardamos y avanzamos. Vamos. Porque no pillo otra entrada, así que tiene que haber por otro lado la entrada o algo similar. Y por acá hay nada. Nada de nada. Más probable que la zona breva para la otra zona. Que llegue tu rumor. Así que nos vamos. Nos vamos. 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 Gracias. Vamos, espera. Zorro. Vamos, vamos a avanzar un poco para allá. Ya, ustedes están buscando la muerte, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ya, perfecto. Veamos. Ahí no se puede hacer nada. No tengo otro alcance. Ya, vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bueno vamos ¿me estoy quedando? no veo, no veo no veo, no veo es como atrasado mierda van a venir a reparar estos juleos subo el mapa para no perderme y zona de prueba 10 vamos por aquí estoy escuchando en agua grande voy a ir venga para acá suerte buena suerte buena sujétame esto, ¿quieres? ¿y tu loot? ya, dame tu wea no, eso no es loot o si oye, dame tu wea no lo es la no es no es venga que que yo no es sube aca, sube aca, sube aca, no sube la paja weon quizás no salte no me ataquen, no suban quieto weon esta el agua por dentro tuve la entrada, donde esta? enséñame lo que sabes hacer que llevando aca no me pueden atacar, porque no entro hay una limitación física la agua weon todos estos culeados me quieren hacer tulapo weon oye y la weon es... como... es que eso weon es que esta ahi tengo que de alguna forma subir, no se hay que ver algo, a ver tiene que ver algo, a ver que se me alenta porque hay muchas mierdas, pero... la wea, como es? la wea, dame la vuelta esa es la wea, pero... no, a veces no nada tiene que haber una, que no al gusto salta, salta salta, salta salta, salta ahhh, no podes salta salta, 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 salta deme ya a ver, salta a ver a ver a ver p*** esto lo... defectuoso esto que... como que nada p***, siempre se puede entregar así como que... no se puede hacer mucho man vamos a activar todo lo posible, si volvemos a hacer algo ah bueno, vamos a abrir la puerta, hay que ver todo, vamos a abrir la puerta vamos a abrir la puerta no veo arriba, no porque está bien Estaba en el túnel Perdón, chetumare ¿Por qué, weón? Vamos a escabullir y me voy al toque a cabo Oh Creo que tiene sangre, weón ¿Qué hay que actuar aquí? Ya sabía. Estaba en ramio ¿Cuántos son? ¡La esquina! ¡Fuera! ¡La esquina! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ponte la pepa, weón No hay llegamos ningún lado ¿Qué es acá? para allá por lo menos nos vamos de este campo reculeado y ahí quedamos en el campo y vamos para acá acá en la de aquí vamos ahora corrí y tú vas a morir está más que claro pero a ver si hay un poco más de exploración por acá o si o eran un poco mucho bueno lo hice tulita creo que me pasé de carga y y y y y y y y y pero vamos a ver si se puede activar algo de acá pero nada nada puta directo reculeado que bueno que me indica bueno vamos a explorar al lado entonces necesito recargarlo tenemos que enfrentar un hueón ni que vencerlo rápido puta que no está atacando sale conche no mare oye pensaba que esté muerto vengan estoy en careta me voy a ir retrocediendo van apareciendo más falta uno puta esos culeos van a reparar a eso no 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 ya esto culeo no 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 Voy a poner que jugue esta huella. A ver, a ver, a ver. ¿Esclar? ¿Estamos? Ok, ¿cómo entro? Creo que no se puede. Creo que no se puede. Acá nada, ¿cierto? ¿Qué pasa, pelado? ¡No! ¡Upa! ¡Upa! ¿Qué es esto, pelado? Tiene que haber una forma de entrar. No la vi bien. Vamos para allá. Tiene que haber una entrada entonces. Una vi bien. Sí. ¿Esto es real? No creo. Ya, está aburrido. No he perdido. No he perdido. No it's going to be in place. No he perdido. No he perdido ni siquiera. No he perdido ni siquiera. Se me perdido. Estoy viendo todo. Quiero cachar que es eso. Dice que está para acá. Y ahora yo no veo absolutamente nada. Puta, nah, bueno. Me voy, chao. No creo. No creo, yo solo estoy corriendo. Nos juguemos. Voy a avanzar un poco más. Y estamos. Vamos a bajar por acá. Esto ya es como puro campito. Es para bajar. Bacán, pelaito. Bacán, pelaito. Bacán, pelaito. No, no. Escucho algo gigante. Anda, la osta. Espera. A ver, ¿con qué voy a estudiar? No. Uy, como lo equivocan, chido guardia. Venga, pelado. No, Jota, no. Está enojadito. Recarga, recarga. Un coche de oro. Estaba emocionante. Venga, mi pelado. Recargue, mi pelado. Eso. Eso. Dame todos tus materiales, peladito. Oh, tú, bueno. Hay que matar a correr. Ah. No lo sé. Ahí hay, Yanko. Estaba tratando. Rápido. Ah. Estoy fallando. Está bien. Alguien está bien. Ninguno está bien. Entonces. Eso está bien. Pero el oro está al revés. Entonces estoy cazando así. Ahí. Ahí. Ahí está bien. Entonces acá vamos a tener que. Prepararlo. Ahí está bien. No, no, no. Creo que ahí sí. No. En plan rojo. Ah, qué carajo. No tengo tiempo. ¿Está bien? No tengo tiempo. No tengo tiempo que trabajar. No tengo tiempo que trabajar. Ahora, el rojo. ¿Qué tal? claro bueno acá creo que está fallando esto ahí no la caí no no estamos bien ahora tengo que ordenarlo un poco vamos con el amarillo y voy a poner solo el azul con el amarillo ahí vamos 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 ok me demoré bueno está un poco confuso mira ya voy a guardar que la verdad es que ya no tengo tiempo que voy a buscar puta la wea de nuevo no corre 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 donde he guardado cerca ahí no va a ver voy a retroceder a lo 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 Ya, suficiente No era muerto, favorito Lo dejamos hasta acá Así que, nos vemos